¡Alto alto! ¡Alto! Conseguiendo alto y toda su colectiva Vayamos avanzando, muchísimas gracias La gran participación de todos ustedes Los que también les darán el cariño, el afecto Alcaldina Parrocha, San Francisco de Muradol Esos son 284 años de fundación Vamos a abrir el espacio, compañeros Muchas gracias Muchas gracias Estamos avanzando A ver el cariño El cariño, por favor Está con el cartel Se avanzando para abrir el espacio Para seguir continuando Con el paso Con la presentación Con la venida de todos ustedes Se ha hecho de multicolor Esta parte de la familia de San Francisco de Muradol Amigo, les llamo saludos Para la familia Benítez La familia Covasta El estado de la banda Esto, bienvenido a todos Bienvenidas ¿Dónde están lasísticas de Egipto? Esto, bienvenidas Bienvenidos ¿Dónde están las ventanas? Boca y BLED Boca y BLED ¿Dónde están mis ventanas? Boca y BLED ¿Dónde están mis ventanas? Estamos recibiendo Sobre Caleb Pase Muchísimas gracias La gran participación La gran colaboración De esta parte De esta tarde Obtúrrense Y de nuevo Amén por patrón San Francisco Y así Venimos avanzando Por favor Venimos avanzando Que viene la chanareta ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!